¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos un día más a este nuestro canal! Yo soy Naida Love y estamos otra vez aquí chicos y chicas en el reto de los 100 bebés Antes que nada de verdad muchísimas gracias a todos los que me estáis siguiendo A todos gracias por formar de esta pequeña gran familia Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos de verdad no dudes en suscribirte Porque nos lo vamos a pasar genial aquí con nuestros Sims Aquí está meditando, recordad que ella se hizo vampira para cuidar a toda su prole A toda su generación chicos y chicas Y bueno ella acaba de terminar de hacer la meditación oscura Son las 4 de la mañana Bueno casi las 5 A ver que había por aquí Madre mía coge esto por favor Estudiar Anda cógelo por favor ¿Por qué no lo puedes coger? Ah sí, sí, sí que lo puedo coger Vale, 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 nada, nada No, déjate eso Os lo voy a quitar de verdad, eh Os lo voy a quitar, vale Está la lavadora, ¿dónde estás? Aquí estás Uh, ¿por qué no? Vamos, ah bueno, por cierto Es ¿Por qué no puedo hacer meditación oscura? Vamos a ver, ven aquí Ah vale, con tu hija, con tu hija, sí Con tu hija, ¿qué le vas a decir? Aquí nuestra pequeña Lizzie Tiene, de verdad Tiene cositas Que va a ser la mejor mamá también del mundo Vale, tienes hambre pequeña Ven aquí A ver, coge sobras No sé qué tienes, pero coge sobras Mientras tu madre se ducha Y hoy es viernes Hoy tienes que ir al cole Y creo que va a ser Vamos a prepararle una fiesta Sorpresa de cumpleaños Aquí a nuestra pequeña Lizzie Que se va a convertir ya adolescente Lo más normal del mundo Me coge Una Una tarta Lo más seguro que haya tartas aquí Metida a tu triplén A ver No, sí que había un montón de cosas Y ella me va a coger No No, me ha cogido su tarta Me ha cogido su tarta, chicos Ah Has hecho los deberes, por cierto Tienes que hacer los deberes Hacer tarea adicional Bueno, pues Haz tarea adicional ahora A ver Ahora mismo no estás embarazada ¿Sabes? Hanna Eh, Hanna Noa Madre mía Hanna La del reto de Persigue tus sueños Del reto de estaciones Ponte este Ya que lo tienes A ver Ahí tenemos las cosas Así, así Así Que te hayas cambiado mejor A ver A ver Vamos a ponerle comida Que no se nos muera Atención baja Vamos a darle un bocado Vamos también a cuidarlo Porque ya se me murió uno de vejez Había vivido su vida ya Jugar Ahí Venga Venga Háblale Yo que sé Cuéntale un secreto De Bubalus Dile Bubalus Soy un vampiro Vale Pero no te asustes Pequeñajo A ver Hablar Te pregunto Cómo ha ido el día Porque te has despertado A ver Llamar cosas feas No Voy a preguntarte por otro roedor Porque este Se pega unas juergas El solo De verdad A ver Actividad baja Bueno Lizzie Ah vale Estás haciendo Puedes por favor Ay Bueno No pasa nada No he quitado nada Haz la tarea Por favor Haz la tarea Ahora Siempre me pasa lo mismo Ahí Ahí estamos Vale Tú lo has hecho ya Porque tú Te tienes que encargar Del cumpleaños Aquí De nuestra Pequeña Coge la ropa Y guárdala Vale Empieza Aproximadamente Dentro de una hora Ok Por favor Tengo miedo A que le muerdas ¿Sabéis? No lo sabéis Vosotros Bueno Es un vampiro No creo que Ay No, no, no No Le ha mordido Oye Bubalus Ya está Me quedo Te quedas ahí Actividad baja Pues corre Haz cosas De verdad Que le ha mordido A mi querida Noa ¿Cómo vas con los deberes? Vale Te queda poquito Vale Yo creo que sí Que los termina De todas maneras Para asegurarnos Noa Cielo Ven aquí Y ayuda A tu hija Ayuda con los deberes Ya dimos puntos Pero hay que ir completando Chicos y chicas Y por cierto Es que yo me quedé sorprendida Tiene un nivel de fama Aquí nuestra querida Noa Así Por todo el morro Lo tiene Así que Tú Vas a hacer la disimulada Que tu hija está a punto De De irse al colegio A ver Prepara De hecho vas a preparar comida Para que no comas simplemente Las tartas Vas a hacer Yo que sé Algo que esté bien Macarrones con queso Aquí Familiar Hazlo Vale A ver Vale Si es que mi pequeña Ya está a punto A punto Vale Condutor Vale Ay que me encanta Ya he terminado La tarea adicional Y se va Al colegio Llévate los deberes Llévatelos Eso es Muy bien Y se va al cole Nosotros aquí Vamos a cocinar Y vamos a hacer La tarta Y vamos a llamar A nuestra querida Abuela Y madre De Noah Que son las dos vampiras Y van Realmente Van a hacer Van a celebrar El cumpleaños De la pequeña Lizzie Porque se va a convertir Ya en Adolescente Chicos y chicas Ahora sí que sí Vamos a ver Dejo Un ratito Y ahora cuando Venga ya Del colegio Regresamos Vale chicos Acaba de ocurrir una cosa Mirad lo que acaban De decirle a Noah Para ahora mismo No sé dónde están No está en casa Aquí acaba de llegar Nuestra querida Lizzie Que va a hacer los deberes ¡Anda! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vas? A ver Madre mía ¿Qué estaba? A punto Pues para decirme Tú eso ¡Ah! ¿Ha vivido también De este? Vale Se ha desmayado Y no Ok Me da igual Me voy a presentar A usted De forma Fatal Y Me voy a ir Para mi casa Que tengo a mi hija Que acaba de venir El cumpleaños Chicos y chicas Lo tengo aquí Es ahora Dentro de nada A las 4 Aquí lo veis Es en casa Van a venir A ver Ven aquí Anda Ven aquí Mientras Mira si es que Es una Madre mía La he dejado A la pobre ¿Cómo vas con los deberes? Vale mira Ayúdale Ayúdale A Ayúdale con los deberes Que lo termine antes Que tenemos que celebrar Su cumpleaños Mirad aquí ¿Dónde está? Aquí está A ver Todo esto para Sí La fiesta Él no Es la fiesta De cumpleaños Está a punto De comenzar Eh sí Adelante Vamos a ello Vamos a ello Que te voy a ayudar Tú ¿Por qué quieres? Bueno A ver Viene aquí La madre De Venus Madre mía Tú estás Con tu forma De Cámbiate Cámbiate Por favor Vampira Oculta La forma oscura Mira Uuu Nuestra ¿Por qué vais derechas Al ordenador? A ver ¿Esto qué es? Vale Bien Bueno No pasa nada Bien Sí Van a venir También de catering Van a venir Ciertas personas Porque Vale Ya terminan los deberes Así que Vente para acá Y tú también Charlar aquí Mira Está con Con nuestra querida Abuela Bisabuela En todo caso Porque la abuela Está aquí En el ordenador Que le da igual Todo Pero bueno No pasa nada ¿Qué vamos a hacer? Hacer que escuchen Bueno Vamos a ver Escuchar Yo que sé De Blues ¿Qué acabas de hacer? Ah vale Te has cambiado Vale Vamos a ver Pon aquí Vela de cumpleaños Es un cumpleaños Es un cumpleaños Pero realmente Mira Qué guapa Se ha vestido Para su cumpleaños Uy 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 Qué ha pasado Lizy cariño Bueno En esto Te voy a dar un beso En la mejilla Esta etapa Importante De tu vida La Porque mi abuela Viene toda Coqueta De verdad Esta es la primera Sin Que vimos Y me encanta Una barbaridad Esta es la primera Serie Que también Es que Es la primera Serie En el canal Bueno Pues vamos a hacer Que sople la vela Ya directamente A ver Charlar No Venga Sopla Las velas Ahí Ahí Venga Va Ahí Espérate un momento Cariño Espérate un segundito Que te tenemos que hacer Espera 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 Un segundo Vamos a poner Las paredes Madre mía Hija 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 Tu cumpleaños Es Súper importante Y es Un cambio De tu etapa A ver Ahí Ya está Venga Conviértete en adulta Por favor A ver Cómo me vas a salir Vamos a ver Chicos y chicas Ella tiene que ser Sobre todo Del amor Romántica Total Quiere estar En el mercado Y quedar con Todo tipo de gente Interesante O alma gemela Yo creo que Ella Le va muchísimo Esto Y vamos a ponerla Que sea Romántico Vale Chicos A ver Cómo sale Oye Bueno Pues lo admito No ha salido Tan mal A ver Míranos Levantanos la cara De verdad A ver Míranos Para acá A ver Uh Espérate Bueno Hay que cambiarte Esas cejas Te tienes que depilar Mejor Hija Pero Ha salido Guapísima Ha salido Guapísima La sim Si Si Hay que cambiar Las cejas Pero Ha salido Guapa Es que la verdad Es que es guapísima Así que Vámonos Al cas Y ahora Cuando estemos allí Regresamos Vale Chicos y chicas Ya la tenemos aquí A ver Lo primero de todo Te voy a cambiar Tienes estos ojos Me gustan Estos Porque son un poquito Más realistas Y entonces Yo Te voy a A ver A ver A ver A ver Te voy a poner Las pestañas Que me gustan Más Siempre Conforme A como Ella es Vale Se las voy a poner Marrones Porque ella es Marrón Madre mía Marrón Con el pelo Castaño A ver Si hay alguna Así que me guste Vale Este me gusta Para ella Y lo que A ver El pelo Castaño A ver Ella va a ser Muy Me gusta mucho Este Chicos Le ponemos Primeramente No Este no No me gusta Este Oye Pues este Para ser Adolescente Primeramente No me disgusta No me disgusta Pero aunque me gusta Este Me gusta Este una barbaridad Para ella Por lo menos De adolescente Porque este Este también O este También Con una coleta Me gusta Mira Creo que le voy a dejar Este por ahora Es un adolescente Y me encanta Una barbaridad Pues lo dejamos así Jajaja Pelo moderno Modernísimo O este Venga No Vamos a dejarle Este Este Chicos A ver Vamos a ver Vamos a ponerle un maquillaje No Donde está El que yo siempre Pongo Es este Donde está Yo siempre pongo Uno Así Que Este es Para cuando Se le maquilla Muy poquito Que se le note Y siempre Me gusta Muchísimo Poner este Porque este No Este se nota Mucho A ver De fiesta No Femenino Que quiero verlos Todos Vale Vamos a ponerle Una Pequeña Raya No me gusta Esa No Tampoco Es un adolescente Tampoco Se empieza A ver Se empiezan a pintar Yo también lo hacía Pero creo que A este 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 Muy sutil Vale Chicos Va a tener ella un cambio Que lo va Lo vais a notar Pero claro Tampoco la voy a poner Este 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 me gusta No la voy a poner Ya directamente A matar Bueno A matar A conseguir Nuestros propósitos A ver Este me gusta Mucho A ver Uno Si un poquito Más rosita Este Este me gusta Va bien Va de adolescente Me gusta Mucho Es que está En fiesta Cachis Chicos Que estaba En fiesta Vale Bueno Pues no pasa nada Vamos a volver Solo a poner Las pestañas Porque se le han quedado Las cejas Las pestañas Eran estas Y vamos otra vez A maquillarla Ya me salía A mí Ya me extrañaba Que me saliera Este Es Este Y ya le cambiaremos Más los atuendos A este Este me gusta más Fíjate Este me gusta más Se nota Pero a la vez Está ahí Este me gusta Y era Era este Si Este Pero más Rosita Este Vale Que se note Que es una adolescente Chicos y chicas Vamos a ver No Es verano Es verano Chicos Vale Es verano En realidad Me gusta Pero como ella Es más Oye Oye chicos Así me Me encanta Vale Voy a ponerle Una de estas Si Porque ella Está delgadita Eh chicos Está delgadita Del todo Y Vamos a ponerle Ahora Si que si Más A ver Este me gusta Mucho Para ella A ver Te voy a cambiar El peinado Porque ese Ese si que no Me gusta A ver ¿Cuál le pusimos? Vale Que no me acordaba Cuál le habíamos puesto Este Entonces Se tienen que cambiar Ya todos ¿No? Vale Este así Las pestañas Chicos Las pestañas Este A ver No me gusta A ver Vamos a ponerle Uno Prediseñado Después Ya se lo cambiaremos Se lo cambiaremos Después Oye Este me gusta Vas a ir así Eres adolescente Y este Es que este Me encanta Chicos Yo lo siento Le voy a poner Este de fiesta Le voy a poner Este Pero le voy a quitar El gorro Y lo que lleva Los accesorios Y voy a poner Las pestañas A ver Como amar Pestañas Quiero pestañas ¿Por qué? Yo no sé Por qué Desaparecen Pero bueno Uff No 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 Si quieres Esos Ponte estos Y Creo que me gusta Mucho este Este así En rosita Ahí Y te voy a poner Estas En rosita Así me gusta Más Y no El del invierno Chicos Creo que te voy a poner Este Ahí Estas Pues chicos y chicas Ya tenemos aquí A nuestra adolescente Tenemos a Lizzie La adolescente La verdad es que está guapísima No le he cambiado Pero nada Absolutamente de nada Solamente no le hemos cambiado Las cejas No le he tocado nada Y le hemos puesto el maquillaje Chicos y chicas Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Os gusta aquí Nuestra Pequeña Lizzie Que ya va a empezar Ya a hacer Sus maldades Chicos y chicas Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Muchísimas gracias por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo que me veis Y yo me despido de todos vosotros Con un chao Chao Chau 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 ¡Gracias!